Bienvenidos a este seminario que está organizado por la red de independiente europeo. Está organizado como un seminario. Puedes encontrar el enlace al subtítulo vivo en inglés, español y japonés. También tenemos interpretación de signo internacional y también traducción en español. Solamente presión en el botón allá abajo para la traducción y ahí lo vas a poder acceder porque elegimos en esta cooperación de vida independiente de sus capacidades que están liderando sus propios escudos. Queríamos poner énfasis en la importancia de la vida independiente en un nivel internacional. Hay unos elementos esenciales en tocar ese movimiento porque está basado en la comunidad de discapacidad. Son organizaciones de fines del lucro y están diseñados y operados por personas de discapacidad. Así que por eso es que tienen que controlar sobre lo que ellos proveen y tienen que ser adaptivo a todas las necesidades. Ellos apoyan y proveen diferentes servicios como apoyo entre para información y capacitación. Entonces los elementos de un centro de vida independiente de presentación de individuos y acceso a las oportunidades por igual respeto y especialmente en las elecciones de control. Son todos los servicios que apoyan. Respetamos. O sea, puede participar a un nivel igual. Entonces los centros de vida independiente abogan y implementan. Sobre la convención de unidos que proveen los servicios esenciales para las personas y para poder vivir independiente en la comunidad. Mientras tanto todavía pueden tener control de los el uso de los servicios. Sin embargo, en bastantes países hay bastantes centros de vida independientes y no tienen suficientes fondos suficientes fondos o la capacidad para apoyar a la necesidad de las personas allí. Así que todavía no hemos podido explorar en todas las áreas para poder desarrollar más de estos centros y ayudar a estos países de bajos recursos. Nosotros vamos a aprender de ellos. Entonces, porque no tienen acceso o información sobre este impacto del ser de los centros de vida independiente. En este contexto, nuestro evento va a recalcar una iniciativa para encontrar o hacer un centro de vida independiente en estos países de bajos recursos. También va a abrir información o hacer información sobre los beneficios de estos centros para poder tener. Tener más acción para que estos centros o lugares tengan centros de vida independiente. Entonces, ahora vamos, tenemos expertos en este tema, tenemos donadores que están dando dinero para estos centros de vida independiente. Incluyendo, incluyendo esos vienen de países de bajo recursos o tratamos de tener bastantes perspectivas, bueno, sin esperar un poco más, se contenta de producir primer orador de este evento. En este tema, vamos a dar un testimonio pequeño y le pedimos un poco sobre su experiencia de tener acceso a los servicios en la vida independiente y por qué hay estos centros hacen una diferencia y los servicios. Y también va a platicar sobre los obstáculos que se enfrentan para tener acceso a sus servicios. Bueno, sin esperar un poco más, yo lo voy a pasar a Marcos, Carlos, Varena. Tienes el tiempo por cien minutos. Carlos, Carlos, you need to unmute yourself, please. Sorry about that. Yes, thank you. Hola, mi nombre es Carlos Varante y soy uno de los miembros personales de estos centros de vida independiente y voy a cambiar mi idioma en español de hoy. Voy a hablarles un poco sobre mi experiencia como usuario de los centros de vida independiente o de los servicios de un centro de vida independiente. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo he recibido servicios de un centro de vida independiente, en este caso el centro de vida independiente Morfo, por los últimos 12 años. Más de una década he sido usuario de servicios de un centro de vida independiente. ¿Qué ha hecho esto? Bueno, me ha ayudado mucho en mi desarrollo personal, en mi autoconceptualización como una persona. En situación de discapacidad, gracias a la interacción que he tenido con mis pares o mis compañeros del centro de vida independiente. He estado involucrado activamente en mi comunidad, gracias a este centro de vida independiente, que me provee muchos espacios para poder participar. También dependo del servicio de asistencia personal para poder vivir de forma independiente, tener mi apartamento, venir al centro de vida independiente, dar voluntariado, estudiar también. Fui a la universidad, gracias a formar parte del centro de vida independiente y he tenido la oportunidad de entrenarme en ese activismo y los servicios de consejería de pares. También he recibido esos servicios que me han permitido aceptarme a mí mismo y han mejorado mucho mi autoimagen como una persona en situación de discapacidad y también me ha permitido dar servicios a la población con discapacidad. O sea, no solamente yo recibo, sino que también puedo dar servicios a otras personas en situación de discapacidad. ¿Qué hace un centro de vida independiente diferente de otros proveedores de servicios? Bueno, primero, primero que es operado por personas en situación de discapacidad. Eso ayuda a que podamos entender nuestros retos y nuestros desafíos mutuamente. Esta generación de ideas hace que los servicios sean mejor dirigidos a nuestras necesidades como personas en situación de discapacidad. O sea, ayuda al desarrollo personal y a que nosotros nos involucremos en la comunidad y abre un espacio inclusivo para la toma de decisiones y la generación de ideas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hace muy diferente un centro de vida independiente. Bueno, primero que nada, en mi país, en Costa Rica, el gobierno todavía prioriza los servicios de cuidado en el lugar de los servicios que promueven la vida independiente. Entonces, todavía coexiste el modelo médico rehabilitador con el modelo social y esto hace que el Estado se incline más a esos servicios de cuidado. Los procedimientos para acceder a todos estos servicios son excesivamente lentos y muy engorrosos. Las personas muchas veces no saben a quién acudir y es donde el centro de vida independiente entra para apoyar a la persona en todos esos trámites. Pero si la persona no es miembro de un centro de vida independiente, es más difícil. También el gobierno ahora está exigiendo que los trámites se hagan de forma personal. O sea, que los documentos se tengan que entregar de forma física y eso dificulta mucho que las personas en lugares alejados o la zona rural tengan acceso a estos servicios. Y, bueno, en este momento, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS, se encuentra en un proceso de reducción de presupuesto y está reduciendo las horas de asistencia personal que ya tienen asignadas algunas personas usuarias. Y como no existe una vía del todo legal, están manipulando la norma y están poniendo hasta razones inconstitucionales para reducir estos servicios. Entonces, es una situación preocupante que no exista del todo esa conciencia sobre el tema de la discapacidad, aún en el mismo ente rector que se supone que debe proteger los intereses de la población con discapacidad. Esa es la situación que tenemos en este momento, lamentablemente, pero esto ha sido mi experiencia como usuario de servicios de asistencia personal y de un centro de vida independiente. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos con nosotros de una organización internacional y le preguntamos cuál es el rol de la vida independiente como proveedor de sociales y en la agenda en su organización de fines y fines de lucro. Cuáles son los servicios de asistencia personal y cuáles son los servicios sociales para capacitados y cómo apoyan o cómo ayudan a que sean empleados tengan un trabajo y también como un centro de vida independiente puede avanzar en la agenda. Gracias. 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 que el álbum no estaba teniendo ningún gol en términos promover promoviendo sus servicios sociales pero el día de hoy estamos actualmente celebrando esta conferencia de labor internacional en ese momento está sucediendo sobre la economía de cuidado y estamos aquí para expandir la noción de apoyo y de cuidado y en tocante estamos platicando sobre este texto la conclusión de esta plática va a estar disponible un poco más después de esta tarde esto incluye dos referencias que recuerda a todos que estos apoyos de cuidado deben estar disponibles y más que nada habla sobre el efecto de que los que están recibiendo este cuidado tiene que ser parte de esta discusión porque la discusión habla sobre la economía de cuidado de estar tocante en los problemas de género porque cuando los cuidados no han sido financiados eso cae en los hombros de las mujeres más que nada y también lo más importante es la condición de trabajo en ellos pero ahora creo que es muy importante que la discusión esté bueno se esté dando esto también como usted sabe en el año están afectando con nosotros todos bajamos juntos organizamos juntos hacemos un seminario en marzo que eso ayudó las colegas para poder entender un poco más la discapacidad la narrativa sobre esto hemos hecho algo algún progreso sobre este aspecto y pero tal necesitamos mucho más trabajo yo creo que parte del trabajo algo que podemos hacer juntos nadie es mejor explicar el concepto desde los centros de vida de frente a veces a veces está platicando del cuidado cooperativo pero es más nada operando con este cuidado yo he practicado con mis colegas que diferentes los que son parte de corporativos de cuidado donde las personas son usuarios pero usan los de servicios pero también están controlando directamente y manejando su servicio es un concepto que fuera de la comunidad de capacidad de la gente y una contribución que podemos hacer porque ahorita tenemos algunos enfoques ahora pero no fue nuestro enfoque primordial sobre sus asistencias personales pero ahora mario es el mejor ejemplo de esos servicios de esos servicios en términos del empleo aclarativo yo quiero platicar un poco sobre el empleo para el usuario pero quiero a platicar sobre el otro aspecto del proveedor si lo puedes mirar desde perspectiva de algo porque hay un acuerdo en general que las condiciones de estos trabajadores de cuidado los apoyan por ejemplo como la parte de que eso hizo que fueran hubieran servicios o condiciones no tan agradables para trabajar en tocante en general en sus condiciones de trabajo estos trabajadores de cuidado tienen que ser desconocidos por su trabajo y de servicios como personas valuables y tienen que ser desconocidos es una situación de ganancias si es que este aspecto o esta porción no está sido financiado apropiado no como todos estos servicios apropiados pueden escucharlo sobre la testimonio de carlos como en costa rica que esto no es algo que no nos sorprende por otros países porque no tienen ese tipo de asistencia personal bueno al mismo tiempo creo que los cines pueden dar el que están dando el ejemplo de capacitación de asistencia y también en normalizar que se ha proveído tanto tanto los servicios que los proveedores están andando los servicios y los que están recibiendo a cómo continuamos yo creo que eso es lo que vamos a seguir trabajando la otra pregunta que me hiciste es una gran pregunta como los centros de vida independiente se pueden contribuir a la agenda ayer así de enlazamiento un reporte de avance de discapacidad y ahí es donde tratan de averiguar qué estatísticas están disponibles cuántas personas están poniendo prácticas sobre cuántas personas están poniendo disfrutar de servicios realmente número 10 prácticas sobre las personas con discapacidades que necesitan asistencia personal pero que no lo tienen ahora lo que yo encontré yo pensé que iba a ser un poco más alto y tenía dudas dijo 44 personas por ciento de las personas que requieren asistencia no lo reciben pero yo pensé que el porcentaje era un poco más alto en realidad el otro problema y también tratamos de informar a nuestras personas a luz cuando uno piensa de cuidado piensa sobre los niños y las personas ancianas y entonces son personas que no están trabajando porque son niños y son ancianos pero por ejemplo el ejemplo de carlos cuando uno uno platica sobre esta asistencia en las personas que están trabajando es una precondición de que ellos tienen que tener la capacidad de trabajar y eso es lo que también platicamos en este cuidado general de cuidado este solamente platicamos sobre proveedor pero queremos saber también queremos asegurar que la persona que está recibiendo este apoyo también puedan tener acceso a esta información que sea de este activo gracias por su contribución por asegurar que a ti está sucediendo un movimiento de imagen de que estás en tu carro y no vas a estar presente durante la sesión de preguntas más frecuente pero si tienen algunas preguntas o inquietudes y por favor digan pueda ahora pueden poner sus preguntas inquietudes allí y vamos a nosotros darle seguimiento en tocar esas preguntas en la fuerza laboral escuchamos sobre estos propios cambios y desafíos ahorita tenemos bastante información tenemos dos ejemplos ahora tenemos dos ejemplos ahora sobre estos países le preguntamos en general y pudieran cómo comenzaron con sus centros y cómo proveen los servicios en estos países de bajo recursos y cómo hacen la diferencia y cómo se distinguen entre ellos mismos en otros servicios o proveedores sin esperar un poco más estoy orgullosa de de permitir que puedan darnos información de los dos tenemos dos oradores uno de costa rica y otras aquí están los dos tienen siete minutos y medio muchas gracias a todos por ingresar déjame estar en esta parte del seminario en un corto voy a compartir las estrategias que tenemos los desafíos que tenemos cuando creamos los centros de vida independiente puede ser como cuatro años había dos desafíos primordial la primera fue la economía en estos países de bajo recursos es difícil encontrar esos recursos para poder dar a fondos a estos centros de vida independiente y la segundo es la cultura sobre platicar sobre esas capacidades en general ese fue el desafío segundo desafío para el primer desafío tuvimos apoyos de los líderes de independientes en japón y nos apoyaron los proveedores en esta capacitación y las oportunidades de aprender y también nos ayudaron de manera financiera mente en pakistán mente en pakistán con este apoyo en japón para la vida de centros de vida independiente en pakistán nosotros hicimos un centro en pakistán el primer desafío fue para sobrevivir la filosofía y sobrevivir de estos centros cuando comenzamos los servicios a la comunidad encontramos que hay la necesidad de explicar la sociedad sobre los diferentes estilos de vida con las personas de discapacidad y nos tomamos diez años para poder hacer ese movimiento en pakistán después de quince años solamente hay dos centros de vida independiente solamente hay dos centros de vida independiente en pakistán pero ahorita tenemos más de 25 centros y estamos tratando de localizar y tener fondos local en vez de tener dinero estatal y ahorita están siendo financiados independientemente y como se sucedió verdad un buen ejemplo para esos países que nos dijeron que este concepto de vida independiente cuando vamos a poder desarrollar ciertos servicios yo creo que hay un malentendimiento dentro de estos países no desarrollados o bajo desarrollados cuando fuimos al gobierno de pakistán nos dijeron o que estás platicando sobre los servicios personales de asistencia esto es muy de lujo por ejemplo la última vez que tuve una reunión con el presidente de pakistán y yo le cuestioné y le dije que nos dé estos servicios para las personas inmovilizadas el concepto es para esos países en desarrollo en ese mismo tiempo alguien vino a la mesa con un vaso de agua y en la mesa del presidente y le pregunté al presidente bueno nosotros también necesitamos el mismo servicio que usted está recibiendo usted tiene dos ojos y tiene dos manos para poder tomar agua pero nosotros no tenemos las manos o los ojos el sistema está usando nuestros servicios las personas por ejemplo yo nosotros tenemos un derecho de la de la movilidad ese es un derecho fundamental este la movilidad es es un derecho como ejemplo los carros para nosotros es un derecho a de de humano no es una no es un lujo es parte de nuestro derecho humano entonces ese concepto de cuando empezamos con este debate en el dos mil diecisiete y luego sucedió lo de COVID y por mientras durante COVID tuvimos la oportunidad en que todos pudieron estar en su propia casa entonces todos estaban aislados y ese fue un un momento de de cambio en Pakistán porque sin tener que salir sin ninguna interacción humana la vida fue este o sea ni siquiera para vivir es es muy difícil vivir sin tener la interacción humana en en Pakistán tenemos muchos centros de IL que están pro proveyendo servicios y una de las metas es a desarrollar las los países debajo bajo desarrollo Japón está apoyando muchos centros de vida independiente en muchos países y ellos están compartiendo su compañero su conocimiento y aún estamos usando recibiendo a la silla de ruedas usadas de Japón y ese proyecto y esa contribución es muy grande aquí en Pakistán es hay muchas personas que están utilizando esas sillas de de eléctrica sillas de ruedas eléctricas y los hemos modificado y los hemos ha hecho ha personalizado para la persona que lo está utilizando y eso nos ha ayudado bastante ese ha sido un un punto de cambio para nosotros en Pakistán de poder recibir ese servicio estamos en el en los países de desarrollo que estamos viendo estos desafíos el primer desafío es la explicación religiosa o cultural en un centro de vida independiente el el concepto de y él con la cultura en el en el país en donde estemos es hay que hacer ese esa búsqueda de información para poder para poder contestar las las preguntas y la situación que está sucediendo con esta cultura de y él no importa en donde estemos este es mi entendimiento del servicio de y él porque en Pakistán se puede brindar el servicio de y él si todos los países del mundo lo puede proveer pero para nosotros es un país muy difícil y después del 11 del 9 11 a los países musulmanes este y su estilo de vida y sus propias filosofías y cultura este fue un de una dificultad muy grande y lo logramos un desafío muy grande y lo lo logramos superar este gracias mi tiempo ya se me acabó y por supuesto el servicio de y él es es un servicio muy importante para las personas con discapacidad y es algo que es bueno para ayudar a las demás poder conseguir su trabajo su empleo muchas gracias a todos gracias sin darle más tiempo le vamos a dar tiempo a Wendy el piso es suyo muchas gracias muchas gracias muy buenos días tengan primero que todas las demás personas panelistas igualmente les envío un cordial saludo a todas las personas que están participando acá en este seminario yo voy a presentarles bueno nuevamente buenos días a todas y a todas para mí es un privilegio poder estar acá con todas y todas ustedes para poderles hablar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido aquí en Latinoamérica sobre todo desde el movimiento desde el centro de vida independiente de morfo y hablarles un poco de las estrategias vamos a responder a estas eh preguntas verdad voy a tratar de hacerlo como eh nuestra historia los servicios que nos diferencia de otros proveedores y los obstáculos que actualmente tenemos quiero iniciar por ello hablando un poco de sobre de cómo fueron nuestros inicios verdad previo al centro de vida independiente morfo eh ya se estaba ejecutando ejecutando un proyecto que se llamaba Proyecto Calvi este proyecto eh invitó en su momento a uno de los pioneros de la filosofía de vida independiente en Japón al señor Sunji Kadota el cual eh no solamente vino a dar una serie de conferencias acá en Costa Rica sino también que tuvo la iniciativa de hacer un convenio con Jaica para que personas de Latinoamérica pudiéramos ir a recibir el el curso de vida independiente allá en Japón fue así como desde el 2008 hasta el 2013 viajamos varias personas de Latinoamérica como les decía para poder recibir este curso en el 2010 ya cuando habíamos varios ex pecarios del curso de vida independiente dado por mainstream de Japón eh nos reunimos unos ex pecarios y tomamos la iniciativa de abrir el primer centro de vida independiente acá en Pérez Celedón y fue así como en el 2011 eh las primeras personas verdad los primeros ex pecarios tomamos también la iniciativa de independizarnos y por eso nos trasladamos desde nuestras diferentes regiones hasta Pérez Celedón verdad en el 2011 esto aún sin haber algún proyecto eh formal y bueno fue así como eh en el 2011 eh eh mainstream presenta un proyecto lo ganan verdad y ya este abrimos de forma oficial en el 2012 tuvimos dos fases verdad el centro bien dependiente trabajó desde su primera fase del de 2012 hasta el 2017 y su segunda fase del 2017 al 2022 y fue cuando en en la primera fase verdad que estaba muy enfocada en hacer eh eh en hacer conciencia que se necesitaba un sistema de asistencia personal que hicimos lo que nosotros conocimos en Japón como un trai un una acción de incidencia política verdad que corresponde a un recorrido que nosotros hicimos por la zona costera de nuestro país de doscientos de más de doscientos ochenta y tres kilómetros en silla de ruedas con lo cual logramos que en el dos mil dieciséis se aprobara la ley de autonomía personal esta ley hace que se eh eh verdad crean dos figuras como es la figura del asistente personal y también la figura se deroga la curatela en ese momento y este sistema de asistencia personal se comienza a ejecutar en noviembre del dos mil diecinueve acá desde el centro de vida independiente morfo bueno que nos hace diferentes o cuáles son los servicios verdad que nosotros ofrecemos en nuestro centro de vida independiente damos asesoría eh enfocada principalmente en lo que es la filosofía de vida independiente para las personas en situación de discapacidad y damos muy puntualmente lo que es el programa de vida independiente así como el apoyo entre pares el apoyo entre pares damos lo que son talleres intensivos y diferentes cursos al año también eh hacemos lo que es la formación y envío de asistentes personales ya subvencionados por el estado igualmente tenemos una ventanilla de consultas verdad donde damos diferentes asesoría legal eh relacionada también con el tema de discapacidad tanto a las personas en situación de discapacidad como sus familias igualmente damos el servicio empoderamiento y defensa de derechos en el cual estamos siempre a la expectativa verdad de que no se violente ya sea la legislación interna como la convención de derechos sobre las personas con discapacidad también ofrecemos lo que son pasantías a organizaciones nacionales e internacionales y también tenemos formación y venta de servicios en la mayoría verdad a centros educativos a empresas públicas y privadas igualmente tenemos una eh inspección eh que se hace eh junto con acá en Costa Rica el Ministerio de Salud para fiscalizar que la ley en este caso de Costa Rica la ley 7600 que tiene que ver con todo lo que es el área de todo lo que tiene que ver con las condiciones de accesibilidad se cumplan y bueno que nos hace diferentes eh básicamente porque el servicio nosotros como ya lo mencionó Carlos está administrado por las mismas personas en situación de discapacidad y eso hace que eh todo el servicio que nosotros demos esté enfocado y basado en el modelo social de discapacidad con enfoque en derechos humanos además tratamos de que el servicio que se dé en cuanto a asistencia personal también esté muy alineado lo que es la observación general número 5 por lo cual es personalizada y se da por géneros es decir asistentes hombres asisten asistente a usuarios hombres y asistentes mujeres asisten a usuarias del servicio mujeres también se da por rotación verdad ya sea por día o por turnos también tenemos el servicio coordinación que son personas que se encargan de asignar las horas a personas usuarias del servicio y que a su vez también sirven como mediador cuando surge alguna inconveniencia entre asistentes o usuarios del servicio también se da atención durante emergencias igualmente contamos con reglamento perdón con reglamento interno contamos con diferentes instrumentos y control de supervisión para que en todo momento se esté respetando la autonomía de las personas en situación de discapacidad tenemos una red de apoyo también entre nosotros verdad a nivel de Costa Rica entre los centros de bien dependiente nos apoyamos y también muy importante decir que aquí tratamos de que no se repita ese cuidado verdad estamos conscientes de que estamos se está dando el servicio a personas que tienen su autonomía y que tienen derecho a ejercer esa autonomía esto nos ha valido recibir un premio en el 2023 verdad de Zero Project por todo la incidencia política que hemos hecho para que se diera la aprobación de la ley de autonomía personal y se creara la figura la asistente personal acá en Costa Rica y que haya también tenido bastante influencia a nivel de la región los obstáculos que son bastantes en el caso nuestro bastantes graves diría yo es lo que ya se ha reiterado aquí que nos hace mucha falta recurso humano y recurso económico sobre todo para poder seguir ejecutando los servicios que damos que valga decir son todos gratuitos igualmente hay un gran retroceso de derechos actualmente en nuestro país verdad lo que es el gobierno en curso no está tomando en cuenta la voz de las personas en situación de discapacidad lo que ha valido que haya todo ese retroceso por ejemplo ya Carlos mencionó una verdad una pequeña parte de que incluso se nos están quitando las horas a las personas en situación de discapacidad y alegando cosas que verdad argumentos que que ni siquiera tienen validez legal y también ahora se ha dado lo que es el sistema nacional de cuidados en donde no se está tomando en cuenta la voz de las personas en situación de discapacidad ni las demandas ni los requerimientos necesitamos verdad que nos tomen en cuenta a la hora de construir esta agenda sabemos que hay personas que requieren cuidados pero también necesitamos que nos pongan en esa agenda y necesitamos estar en esas mesas de trabajo y es verdad lo que ahorita son nuestros mayores obstáculos reitero mi compromiso desde el la red mundial de vida independiente la red latinoamericana de vida independiente relaví para continuar trabajando todos estos temas y que las personas en situación de discapacidad no nos quedemos atrás muchas gracias muchas gracias Wendy muchas gracias Wendy y gracias por iniciamos y nos da mucho gusto escuchar de que ustedes iniciaron lentamente pero después fueron avanzando y mejorando y ese es un obstáculo que vemos en muchos muchos países y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta con todos los gobiernos que no debemos de olvidar en el artículo 32 de estipula de que cuando hay un colaboración bilateral dentro de dos países están obligados de promover el CRPD que es que forma parte de esos dos países y esa parte de la promoción de la vida independiente siempre falta entonces es bueno recordar eso y sin más retraso retraso vamos a darle tiempo a uno de los fundadores que tenemos con nosotros alguien que invirtió en uno de estos centros de vida independientes en los países y cuáles fueron sus impactos y cuáles fueron las recomendaciones que pueden salir de esto y cuáles son lo que pueden hacer los otros países que puedan hacer exactamente lo mismo tenemos Asiguito Itani él es el vicepresidente del consejo de vida independiente en Japón en Japón y es la medianoche entonces le daré el tiempo el piso para que puedas este mantenerte dentro de los ocho minutos y después daremos tiempo para preguntas y respuestas el tiempo suyo gracias Nadia hola yo soy Sieto Itani permítame empezar con mi introducción soy el presidente y el fundador de Cell Hoshisara soy un miembro de la mesa directiva de DPI Japón este se me quebró el cuello en el 2001 en el 2001 y me volví discapacitado a la edad de 22 años y me he mantenido en casa por 6 años viviendo independientemente desde el 2008 y por los últimos 15 años he estado trabajando y promoviendo esto hoy día hablaré sobre 5 temas el el movimiento de vida independiente en Japón la asistencia de países en desarrollo los proyectos actuales y las actividades el número 4 las experiencias mil experiencias internacionales y el número 5 la conclusión así que para empezar el resumen de la vida independiente el movimiento de la vida independiente de Japón en Japón todo esto empezó en 1970 y en los 1980 el movimiento se pasó a Japón y muchos de los servicios fueron establecidos en 1990 y gracias a este movimiento de vida independiente empezaron a obtener sus sistemas a raíz a alrededor de este programa actualmente tenemos 117 centros de vida independiente a través de Japón y tenemos estas personas que también utilizan es esto tenemos accesibilidad las leyes de accesibilidad para poder eliminar la discriminación en contra de las personas con discapacidades ahora les voy a presentar cómo es que el la asistencia de Japón está ayudando a los países del desarrollo en 1999 se empezó a aceptar a la capacitación de liderazgo la capacitación de liderazgo de dansken la capacitación de liderazgo de dansken para las personas asiáticas con discapacidades a algunos de esas capacitaciones han regresado a sus países han regresado a sus países así que el primer el primero es un centro de vida independiente que reciben sus propios fondos hemos tenido esta colaboración con desde el 2000 a 22 pakistán nepal nepal taiwán cambodia y mangolia desde el 2003 y en vietnam en el verano este es pakistán este es cambodia aquí está bolivia aquí está bolivia punto número 2 es la colaboración con las agencias de desarrollos la agencia en japón se llama haika con haika podemos tener suficiente fondos para poder cubrir tres años de actividades estamos agradecidos por haika del programa de poder asistir a costa rica a áfrica del sur mongolia y pakistán este es el centro de morfo en costa rica morfo ha estado haciendo gran trabajo ellos han creado una red de vida independiente en latinoamérica esta es la foto de áfrica del sur ahora estamos realizando una capacitación de entrenamiento para las personas internacionales de la asistencia internacional para promover el movimiento de vida independiente esta organización visitó a nepal también apoya me uní con haika a siria para poder ayudar con el servicio de los refugiados ahora mis experiencias internacionales tuve la oportunidad de poder trabajar con los refugiados de siria y en jord en jordán y las víctimas del conflicto de discapacidad de discapacidad de discapacidad con ellos en términos iguales crp de es nuestra meta así como es nuestra medida y también es nuestro apoyo ahora es el momento de fortalecer nuestro movimiento de vida independiente a través del mundo la asistencia internacional la asistencia internacional también ayuda a fortalecer nuestro movimiento en nuestro país la asistencia no solamente da sino también recibimos en japón nosotros vemos de que todo el mundo está batallando en estos en estas sociedades de mucho desarrollo de mucha dificultad y necesitamos hacer más hay tantos países que aún no tienen movimiento de vida independiente apóyenos en estas de poder fortalecer a estas a y países en desarrollo unense a esto gracias y muchas gracias por el esfuerzo de poder hablar en inglés porque sabemos que no es tu idioma natal y también gracias por compartir con nosotros y les este votaré en muchos de esos proyectos y apoyar en las vidas los centros de vida independiente internacional y también este nos vamos a quedar en japón pero también vamos a ir con un donador que también ayuda a financiar estos proyectos y queremos saber cómo es que ellos hacen y apoyan a los centros de vida independiente y cuál cómo es que ellos se han beneficiado y cuáles son sus recomendaciones para para ellos para los otros donadores es mi honor tener con nosotros el señor érico cobayashi es el director ejecutivo de del del centro de desarrollo de jay de ti entonces le vamos a dar el tiempo al señor érico para que él pueda dar la perspectiva de un donador muchas gracias yo soy erica erico cobayashi encargado de el seguro social y de los centros de vidas de agencia de jaica jaica es una institución responsable de de los centros de vida independiente internacional permítame ponerme al corriente ahora porque jaica colabora con las organizaciones por con personas con discapacidades al realizar su vida independiente la razón por la cual es porque podemos crear una sociedad en la cual todos sin sin importar si tienen una discapacidad o no pueden vivir cuando quieran y recibir los servicios que ellos quieren eh la independencia significa el poder reconocer quién es la el individuo de tener en la libertad de poder tomar sus propias decisiones en esta vida sin tener en sin 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 importar la severidad de su discapacidad así que el perm el permitir a las personas con discapacidad es vivir independientemente con la comunidad perdón le voy a interrumpir le voy a pedir al que es el intérprete de señas y puede reiniciar su cámara por favor porque está este fallando así que las personas no pueden entender a sí 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 lo siento por eso así este de pronto lo puede cerrar y lo puede volver a reiniciar lo siento y así usted puede continuar si no hay ningún problema está bien ahora sí y también parece que ya la imagen ya se ha aclarado bastante puedo continuar si por favor bueno me gustaría hablar sobre las maneras específicas en donde hay que ha apoyado a las personas con discapacidades a través del mundo a través del mundo en latín en américa latina y las los centros de los centros de los centros de los centros de vida independiente en particular es la capacidad el programa de capacitación de jaica en es en el 2008 en el 2008 en particular una actividad en particular que tiene un impacto fue organizado con japón y el centro de vida independiente ofrecemos los servicios de apoyo y el proyecto de promoción de la vida independiente en costa rica ellos vieron cómo fue que las el programa de la vida independiente y ellos pudieron ver su propio necesidades que ellos tienen en su país y pudieron y lograron abrir su propio centro para poder apoyar esto el proyecto en costa rica en el 2013 fue abierta y a través de este proyecto el acto de la promoción de la vida independiente con las personas con discapacidades fue principalmente ha establecido en costa rica en el 2016 y se logró el apoyo de las personas con que necesitaban a apoyo personal otro logro es de que los participantes han formado su propio red de poder compartir el siguiente así me gustaría hablar sobre la cooperación en áfrica en áfrica la vida independiente en es particularmente activo en áfrica del sur así como en latina en américa latina empezó con la creación del programa de co-creación en japón que se estableció en el 2002 y los líderes de recibieron su capacitación con esas discapacidades en la región de áfrica después de eso a través del proyecto basado en los propósitos en en las propuestas de ng o y otros llamados este grassroot técnico cooperation project la cooperación en áfrica del sur inició en el 2013 y este proyecto con dos centros de vida independiente fueron establecidos en soy en el distrito de soweto a johannesburg y esta cooperación sigue en pie y se ha ha aumentado y el área de enfoque se ha expandido a la pro a la provincia entera principalmente está la cooperación en asia hay muchos países en la región de asiática donde la vida independiente es muy activa y en una de ellas es mongolia en mongolia en un movimiento fuerte de las personas con discapacidades se está apoyando a través de él la vida independiente el centro de vida independiente de progresión universal y en la corporación la corporación de grassroot técnico project están fortaleciendo en la fortaleciendo la capacidad del de los manejadores de estos centros de vida independientes me gustaría en fácil enfatizar de que los centros de vida independiente permite que las personas con discapacidades pueden ejercer su potencial y descubrir quiénes son hemos observado que los de la vida independiente sólo pueden alcanzar estas iniciativas con personas con discapacidades también hemos reconfirmados que el desarrollo de actores puede promover el apoyo de compañero a compañero y de y que las organizaciones de las personas con una vida en con las personas con discapacidades para poder darle seguimiento necesitamos trabajar con nuestros socios gobiernos a actores en desarrollo y las organizaciones civiles nos gustaría invitarles a todos de poder unirse a este movimiento significativo muchas gracias erico por este proyecto inspirador que compartes con nosotros y esperemos de que se pueda poner en práctica con otros países y que puedan implementarlo y de pronto pueden regresar con usted para recibir más información sobre cómo empezar porque siempre se batalla con iniciar entonces requiere de muchos miembros pero lo único que necesitamos es empezar no hemos recibido muchas preguntas o respuestas así que les daremos ese espacio abierto si hay una persona que va a dar el la conclusión se tiene que ir así que le vamos a dar el tiempo a ella para que ella pueda dar las últimas palabras quédense con nosotros porque si vamos a tener nuestra sesión interactiva después de ella y así le daremos también las la sección de preguntas y respuestas abierta entonces aquellos que están escribiendo en japán no es lo siento este voy a mobsa necesitar ayuda si es que hay alguna pregunta en japonés en el chat pero sin más sin detenernos más le vamos a dar tiempo a ella es la directora del centro internacional de la vida independiente ese es un comité internacional así que creo que todos estaremos en el centro de la vida independiente tenemos de acuerdo que este ha sido un evento excelente y me gustaría agradecer a nadie por dirigir esta con esta discusión y también le daré gracias por darme este espacio para hablar con ustedes he escuchado unos este puntos importantes sobre todo en la asistencia personal que mi hijo me gusta utiliza y también a la vida independiente para las personas que viven en zonas rurales y también de que y él o están tratando de poder tocar los puntos del cuidado personal y las otras dificultades que ellos están teniendo y también de poder escuchar de shafiq y y y wendy por el apoyo que ellos recibieron por los japoneses que ese es un ejemplo excelente de cuál es el el artículo 32 de a de la cooperación internacional la la fundación de jaica y su cap y su capacitación y apoyo debe de ser duplicado por otros países en especialmente los eeuu se va a celebrar el aniversario número veinticinco de la decisión de la corte suprema de homestead versus louis de que las personas con discapacidades tienen el derecho de tener sus propias vida a vidas en sus propias casas y que es protegido por las la ley de las los americanos con discapacidades tenemos más de 16 mil personas con algún aún 25 años más tarde tenemos más de 16 mil personas con discapacidades mentales o intelectuales que están viviendo en instituciones dentro de los estados unidos así que los esfuerzos de poder a cumplir con la política y los programas según la corte suprema como se ha decidido las personas con discapacidades estamos de que puedan vivir donde quieran vivir aún en los últimos años en mi propio estado de virginia el estado ha llegado a un acuerdo con el gobierno a estadounidense de poder permitir la justicia y que más personas puedan recibir el apoyo de la comunidad en sus casas y a y poder recibir esos servicios como un resultado pero sigue siendo una batalla se me ha dado la tarea de conducir un análisis de de recibir comentarios regionales y recibimos cuatro mil comentarios en línea es recibí comentarios de profesionales familiares amistades al escuchar su descripción del futuro y muchos de estos personas hablaron sobre la transición de vivir en una institución y tener una vida independiente y tuve la oportunidad de poder ver cuál es el posible impacto del CRPD y cómo es que la rectificación de el CRPD puede impactar a las personas americanas con discapacidades y éste nos ha dado ha hecho una prioridad y hemos visto de que nos estamos alejando de la tutoría con restricciones en el artículo 19 y el artículo 32 de la cooperación internacional mi organización condujo una un estudio en el artículo 32 y hemos encontrado de que muchos de los los países no reportan efectivamente la información necesaria según el artículo número 32 publicamos un curso en línea gratis en donde les da este capacitación documentación y de poder cubrir esos 16 sectores las discapacidades estén deben de ser incluido en esos reportes como también los los que reciben estos fondos deben de recibir y dar sus reportes y como soy una verdadera abogado aquí es y estuvimos aquí en nueva york estoy aquí en nueva york desesperadamente necesitamos una plataforma abierta en línea de poder tener todos estos reportes que se se puede introducir que se puede filtrar según el artículo y el tema para que podamos ver cómo todos los los personal estatales están reportando esto y cuáles son realmente sus proyectos de la vida independiente y cuáles son sus necesidades y tener esa plataforma que la cual les permite a tener una red una referencia que cruce todos estos puntos y poder recibir este a de poder tener en cuenta de que tienen mucha información que es que necesita que falta ser procesada y que ya actualmente existe este programa y se tiene que compartir con el juven me gustaría solicitar de que el mundo de la vida en la red del mundo independiente y todos puedan trabajar juntos de poder escribir una carta abierta de la comunidad discapacidad y discapacidad y sus aliados a su comité de CRPD no nos podemos esperar varios años más de poder monitorear y responder a las a los reportes las personas adultos y jóvenes que están forzados en vivir en situaciones de abusos su vida literalmente depende de ello queremos verlos a ellos como los beneficiados de este movimiento de la vida independiente que hemos hablado escuchado el día de hoy y que ellos puedan recibir el gozo de ese es de su participación en sus propias comunidades gracias y saber por real realzar lo que se ha dicho y también por recomendarnos a nosotros de ir más allá y de mandar esa carta y de monitorear sí de poder poner más esfuerzo y de gracias por darnos extra trabajo pero es necesario gracias ahora le damos el tiempo vamos a leer las tres preguntas que hay aquí tenemos una pregunta sobre las barreras administrativas administrativos que los gobernadores ponen cuando uno va a poner servicios de asistencia también hay una pregunta y en español de cómo el centro de independiente de india pueden buscar apoyar a las personas que viven independiente también hay una pregunta sobre el contexto apropiado de cultura que tenemos aquí en la vida independiente es un derecho humano hay no no más que promoverlo para hay que ponerlo en un hay que ponerlo en alto lo que ahora vamos a abrir a los panelistas si quieren contestar algunas preguntas de estos o si quieren compartir con nosotros cualquier información que ellos hayan obtenido aquí ahora tal vez vamos a comenzar aquí sí en tocando la pregunta de india como la oficina puede ser abierto o tal vez en india yo recomiendo que platique con la oficina india tenemos una oficina regional en el país de india él o ella puede contactar a esa oficina aquí para que le pueda dar algún consejo que quieren consejos yo le puedo dar esa información ahora gracias quieres compartir alguna información que hayas aprendido de la discusión el día de hoy tal vez podemos platicar de escuchar de otros oradores muchas gracias ahora le voy a dar la oportunidad a chiquito hay alguna otra información que quieras compartir con nosotros hola hola y des florador está platicando en japonés como mencioné en mi hora en mi plática quiero en recalcar asistencia en el país no es importante pero es bueno saber de nuestros amistades y familias de discapacidad en todo el mundo esto es muy emocionante y la esperanza que muchas personas se unan con nosotros muchas gracias wendy quieres compartir algo con nosotros sí este estaba viendo la pregunta bueno que hacían ahí sobre cero project ellos sí eh dan esa divulgación verdad lo que es el movimiento bien dependiente pero no dan algún apoyo no dan apoyo alguno económico verdad eso hay que dejarlo muy en claro si tenemos oportunidad de hablar con algunas personas hacer contactos pero no no se da como tan abiertamente ese ese apoyo y es algo de de lamentar además de que si bien es cierto tienen convenios con una organización de chile creo que hace falta expandir más y hacer como más articulación articular más con otras organizaciones verdad también acá de américa latina para para poder realmente eh ampliar verdad todo el trabajo o el objetivo que ellos tienen también quería eh agregar verdad a una de creo que es ebru de turquía que eh estaba haciendo algunas eh consultas eh pienso que eh eh la forma en que nosotros podemos hacer visible ante el y los diferentes gobiernos de las dos partes es seguir luchando unirnos como como organizaciones como población en situación de discapacidad a hacer una agenda verdad de los temas en los que se están eh retrocediendo eh que es lo que nosotros hemos hecho acá en Costa Rica hemos hecho un movimiento de personas con discapacidad que dicho sea paso también lo estamos proponiendo a nivel eh latinoamericano y no solo la latinoamericano desde relavín sino también a nivel eh sino también a nivel eh mundial verdad ojalá que también logremos hacer esa articulación de de este movimiento de personas con discapacidad eh y el cual eh la idea es elaborar una agenda verdad con los diferentes temas que nosotros vemos que se están eh eh violentando verdad aquí en Costa Rica mucho ha sido lo de transporte público eh que incluso han habido buses eh ayer un otro bus eh quemado etcétera y eh ahora está con lo de la la asistencia personal que por año son doscientas personas y eh va retrocediendo en lugar de aumentar las horas más bien van quitando horas eh como mencionaba anteriormente también no nos están tomando en cuenta en las mesas de trabajo a la hora de eh eh hacer todas las agendas que tienen que ver con el sistema nacional de cuidado o sea eso es todo una son todos una son todos unos temas verdad pero pienso que hay que unirnos seguir trabajando eh en estas en la construcción de estas agendas y es como la única forma de llamar la atención verdad de los de los estados eh partes de los gobiernos en en turno porque eh de lo contrario van a van a seguir vulnerándonos todos los todos los que garantizan la convención muchas gracias Wendy Shafiq muchas gracias Wendy Shafiq muchas gracias Wendy Shafiq si quieres compartir algo con nosotros muchas gracias gracias creo que este es el primer día desde el primer día el primer día me dieron un entendimiento de cómo manejar o llegar aquí a este movimiento de vida independiente nosotros somos las mejores personas para cambiar el mundo muchas gracias gracias por darnos esa motivación de seguir aquí último pero no por de menos Carlos si quieres mencionar algo Carlos sigues con nosotros ok 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 quiero 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 pedir perdón que perdimos a nuestra interpretación de señas internacional vamos a tratar de mandar un reporte a todos los participantes en detalle para que pueda incluir las personas que están utilizando la interpretación de señas también que tengan ese beneficio de toda esta sesión también de preguntas frecuentes ahora vamos a terminar quiero agradecer a todos los oradores muchas gracias a todas las personas que están atendiendo a este seminario vamos a asegurar que tenemos toda la información de contactos y este seminario ha sido grabado y va a estar disponible en línea también va a estar por en él si tiene algunas preguntas inquietudes por favor háganlos o si tienes su gestión o si eres algún miembro de la vida independiente o de la red para que puedan promover la vida independiente puedan compartir toda esta información de cómo podamos compartirlo así que muchas gracias por la interpretación de señas muchas gracias por subtítulos y y también todo el equipo por preparar este seminario y que contacto a esos todos buenos oradores muchas gracias a todos les deseo que tengan un buen día tardes noche y manténganse en contacto vamos a continuar en organizar ese seminario muchas gracias a todos muchas gracias